Vamos a continuar porque, ojo, que la visita de ayer de la señora Yolanda Díaz podría ser constitutiva de un delito y podría ser inhabilitada. Si en España hubiera justicia, o sea, las leyes sí lo dicen, pero lógicamente las leyes hay que aplicarlas. La democracia es el imperio de la ley, pero si no hay imperio de la ley esto se convierte en una satrapía o directamente la anarquía, que es lo que pretende Sánchez. Si miren lo que dice la siguiente noticia, dice indignación y la fiscalía. Yolanda Díaz podría ser inhabilitada. La reunión de Yolanda Díaz en Bruselas con el prófugo de la justicia Carlos Pusdemont ha causado indignación en capas fiscales y judiciales. Yolanda Díaz está retorciendo el Código Penal para reunirse con Pusdemont y podría ser hasta inhabilitada por ello, señala un fiscal. La postura alude al artículo 408 del Código Penal que castiga a toda autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos que tenga noticia o de sus responsables. La reunión de una vicepresidente con Pusdemont podría llegar a abrajarse si no debe llevar aparejada una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años, tal y como señala el 408 del Código Penal, señala otra fuente judicial. La indignación crece en las capas jurídicas por el comportamiento de abierta deslegitimación de las instituciones del Estado en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez. La visita de una vicepresidenta para reunirse con un prófugo de la justicia es un acto inaudito. Representa a un gobierno que tiene la obligación de hacer cumplir la ley y negocia con el responsable de Junts su incumplimiento, señala la misma fuente fiscal. Las palabras hacen alusión a un artículo muy concreto del Código Penal. Se trata del artículo 408. Este artículo señala que la autoridad o funcionario que faltando obligación de su cargo dejara intencionalmente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables incurrirá en pena de inhabilitación especial para empleo, cargo público o por tanto de seis a dos años. Lo dice la ley, amigos. O sea, el gobierno de España, en este caso la vicepresidenta del gobierno, la doña Rogelia, está directamente vulnerando el Código Penal y haciendo que un prófugo de la justicia pues no cumpla la ley y que las instituciones de Estado no hagan cumplir la ley ni el peso de la ley sobre este tipo. Pero es que esto es del loco, señor Vera. ¿En qué mundo estamos? Estamos, esta panda es una panda de delincuentes, todos, una por acción y otro por omisión y tienen una nación llamada España en sus manos. Claro, y luego dices indignación y la fiscalía. Bueno, es que aparte de indignarse, uno, la fiscalía puede hacer una cosa que es muy sencilla, que es denunciar. La fiscalía lo puede hacer. También lo pueden hacer otros partidos, ¿no? También lo pueden hacer asociaciones de ciudadanos. Pero fíjese que le digo una cosa, creo que nadie va a denunciar, ni siquiera la fiscalía. Se van a indignar y no van a hacer nada. Por tanto, va a quedar completamente impune, como todo lo que están haciendo con relación, efectivamente, a gente que ha cometido delitos muy graves. Y además, don Jesús, ¿sabe qué le digo? Que si además lo hicieran y le condenaran, le inhabilitaran, ¿sabe qué iba a pasar luego? Que le iban a meter dentro de la amnistía. Con lo cual, con lo cual... No, le darían un indulto. Le darían un indulto o una autoamnistía, como ha dicho el señor García Paje. Porque el señor García Paje ha dicho, es que esto no es una amnistía, es una autoamnistía. Ellos mismos, es decir, los independentistas, van a conseguir amnistiarse ellos mismos. Bueno, pues aquí meterían también a la señora Yolanda Díaz y aquí no pasa nada. Eso sí, el país ya veremos cómo queda o qué es lo que queda del país, pero en esa estamos. Es increíble, amigos. Y mientras tanto, vemos, yo no sé, o sea, cuando uno se dedica a los medios de comunicación, pues lógicamente tiene que hacer una labor de servicio público. Uno puede tener una opinión, lógicamente, puede ser de izquierda, de centro o de derecha. Pero, amigos, ante hechos objetivos como esto, yo no sé cómo está la opinión pública, el pueblo español bramando y los medios de comunicación echados al cuello de Sánchez. Porque esto es lo que demuestra que muchos medios de comunicación directamente están prostituidos por el poder y están en ese plan de la destrucción de una nación que se llama España y de la destrucción del régimen constitucional.